Música Todos debemos un día mirar para adentro Para ver hay que mirar Llevo más de dos intentos Y no me puedo curar No me puedo curar Para salir no hay que golpear Si nunca fui bien recibido no sé qué hago acá Hoy me despido de todo Todo lo que me hizo mal Todo lo que me hizo mal Yo quiero estar a la izquierda del cero No me analices No voy a cambiar Yo sé que no siempre gana el que pega primero Pero, pero no sirve Dejarse pegar Música Que frágil es mi mundo de nuevo Esa es la base de mi soledad Que fácil es señalarme con el dedo Y yo sin poderte mirar Sin poderte mirar Música Yo quiero estar a la izquierda del cero Música No me analices No voy a cambiar Música Yo sé que no siempre gana el que pega primero Música Yo quiero estar a la izquierda del cero No me analices No voy a cambiar Yo sé que no siempre gana el que pega primero Música Tampoco sirve Música Dejarse pegar Música 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 Todos debemos un día mirar para adentro Para ver hay que mirar Llevo más de dos intentos y no me puedo curar No me puedo curar Para salir no hay que golpear Si nunca fui bien recibido no sé qué hago acá Hoy me despido de todo Todo lo que me hizo mal Todo lo que me hizo mal Yo quiero estar a la izquierda del cero No me analices No voy a cambiar Yo sé que no siempre gana el que pega primero Pero no sirve dejarse pegar Qué frágil es mi mundo de nuevo Esa es la base de mi soledad Qué fácil es señalarme con el dedo Y yo sin poderte mirar Sin poderte mirar Y yo sin poderte mirar